Ustedes escucharon ya lo que ella expresó. No tengo que agregarle nada. Rebeca Enríquez, Codidora Regional de los Hechos Humanos ante el conflicto del operativo supuesto que hicieron, encontraron 35 celulares. ¿Cuánto me gustaría que, así como encontraron esos celulares en las cárceles del país, ustedes escucharon lo que dice Rebeca Enríquez? Se mueve droga, se mueven armas. El caso es evidente. Florian Félix. ¿Por qué matan al narcotraficante Florian Félix? Porque él se quejó de que no lo dejaron amanecer con dos chulas en su habitación, que era un hotel en la que tenía jacuzzi, discoteca, nevera, una persona que lo cuidaba y le llevaban mujeres para amanecer. Le dijo, pero el recluso de al lado amaneció con las suyas y por qué no puedo amanecer con las mías. Y además que él denunció en su momento de que le estaban cobrando más por mantener esos 300 mil pesos mensuales. Todas esas magias que se mueve ahí. Escuchen ustedes lo que dice Rebeca Enríquez en esta denuncia, un mensaje que le dirige a la fiscal titular del Distrito Judicial, Eduardo. No tengo el honor de conocerla. Licenciada, no ejerzo la materia penal. Licenciada Javier Guzmán. Solamente lo hago por amigos de manera esporádica, si no necesita. Pues colaboradora de los derechos humanos y ella como coordinadora. Le dirigió esta carta del Comité de Derechos Humanos a la Procuraduría General de la República sobre ese centro que yo denuncié anteriormente. Recuerdan ustedes al joven de apellidos rojas que yo le dije, cuando tú estés en audiencia muestra la parte en la que te han dado golpe. Él lo hizo en la audiencia. Tenían las nalgas negras de los palos que le daban, los colocaban en un tubo y le daban por las costillas y le daban por las nalgas y se las ponían negres. Lo llevaban a lo que ellos le llaman la solitaria. Lo metían en un lugar para torturarlo más. E incluso ese sistema tan asqueante lo metieron en el mismo lugar de la persona que había matado a su hijo. Como para que lo mataran, ¿no? Eso le valió el puesto al anterior procurador. Pero eso sigue y va a seguir aquí, lamentablemente. Y ella escribió método de tortura. Se lo dirigió a Yanalas Rodríguez. Hacemos el llamado a las autoridades competentes a investigar la violación. El artículo 42, numeral 1 de la Constitución, ya que en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle, en San Francisco de Macorís, los agentes penitenciarios o BTP, encontraron varios celulares internos y procedieron a torturarlos. Con las esposas puestas, le dieron golpe, quedando alguno de ellos con piernas y brazos fracturados. Pedimos que se investiguen los agentes y por qué vía entran los celulares a la cárcel, ya que si se supone que existe una estricta seguridad, no debe pasar ese tipo de situación. Todos sabemos que los internos pierden parte de sus derechos fundamentales, pero la integridad física debe ser respetada. Las torturas inhumanas, agrego yo, prohibidas en la Constitución de la República. Y ya, dejo esa parte ahí. El comentario de hoy es el siguiente. El presidente Danilo Medina sigue en un periplo de inauguraciones permanentes. Y además de que sale del PLD por el zafacón de la historia, se va a llevar el mérito, igual que Miguel Valgas Maldonado, de convertir al partido más grande de la República Dominicana, además es el PRD, en un ventorrillo minorista al detalle de la política, como prostituto, si pudiera decírsele así, o trabajador sexual, se convirtió en una especie de proxeneta de la política. Y va a salir por el zafacón de la historia de manera lamentable. Se va a llevar en su hoja de vida política. Dividió su partido después de 20 años, de ellos 16 consecutivos en el poder. Hace que su partido se divida, pierda, pierda la mayoría a nivel de los municipios y distritos municipales. La mayoría de síndicos y directores de distritos son del PRM. En tan solo dos intentos, siendo un partido sumamente joven en la historia política, es algo que Luis Abinader y el PRM están haciendo historia, llegaron al poder en primera vuelta, sobre todo. De que sus diputados y su Congreso lo perdió por completo, tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja. El otro capital activo que tenía de su partido era Leonelli, fundó tienda aparte. Y se va a llevar entonces también bajo el zafacón de la historia, que sale inhabilitado de por vida de política y con escándalo de corrupción, que en medio de una transición nunca habían pasado cosas como esas. ha otorgado unas 276 pensiones privilegiadas, inaugurando proyectos habitacionales por doquier para entregarlas a sus peleadistas y, sobre todo, dejando con los escándalos de Punta Catalina, donde quiera que llegan, escándalos de corrupción, como pasó con el United, como pasó con todas las empresas estatales y el escándalo que ya ustedes vieron, que se suscitó cuando se han ido cerrando entidades que ha anunciado a través de los tuits el presidente electo. Y era la impresión de que está recogiendo lo que más puede de sus huellas de corrupción. Pero parece ser que los cañones están enfilados hacia él y que fuera del poder, a pesar de los millones que él y su familia, en los reportajes que ha hecho Nuria Piera y Alicia Ortega están saliendo, no la va a tener muy en paz. Y que aquello mezclado a esos actos de corrupción parece ser que por lo menos ante la sociedad quedarán desacreditados. Y ha sido el caso que se ha dado en prácticamente todas las inauguraciones que está haciendo a posteriori. Va a dejar ahí 90 mil millones de pesos en la inauguración de unos aeropuertos que se están construyendo para complacer sectores, tratando de tener sectores políticos a favor cuando se vaya, incluso de manera muy peligrosa en el silencio hecho de la noche a la mañana con concesiones que nadie sabe y que nadie entiende. Y sobre todo, en la carrera con un pupilo que llevo que también pasa al zafacón de la historia y que se están generando una serie de escándalos ahí que tienen que ver con los asfaltados en todo el país. Y en los últimos, solamente en el periodo de campaña, se está hablando de unos 11 mil 500 millones de pesos. Uno se pregunta, ¿hasta qué punto puede llegar el deseo desmedido de dinero y de poder? De gente que debió llegar y entender que la oportunidad que le dio el pueblo fue para mejorar y no para saquear las arcas del Estado. Pasará al zafacón de la historia también como un gran mentiroso. Todo el mundo recuerda las veces que negó que se reelejiría hablando precisamente de con quien mantuvo una pugna y que yo sostengo que tanto Leónel como Danilo Medina debieran estar en el banquillo de los acusados para que expliquen el origen de la fortuna de ellos y de sus familias y lo que han hecho con el país. Este ha sido el único Estado que ha descapitalizado, que ha vendido el dictador, el sátrapa, nacionalizó y adquirió para el Estado las empresas que habían sido enajenadas. Parece mentira. Además de estatuir el Banco Central, de readquirir la CDE, de todo lo que ustedes conocen como CORDE, CEA y demás empresas, esta gente la vendieron a precio de vaca muerta y queriendo justificar estadio de corrupción. El más grande y que se va a llevar como una especie de cruz, además del escándalo de Brecht, que con los 106 que aparecieron en la lista imputados, pudieran ahí tener caldo de cultivo para ir en el momento que menos lo esperen al banquillo de los acusados y que le pase como le sucedió a Salvador Jorge Blanco. Pero parece ser que el pueblo dominicano no tiene memoria. A lo mejor con el deseo de una justicia no imparcial, pero sí lo más apegada al derecho para juzgar a los delincuentes en algún momento en este país pueda ver que sus corruptos, que sus delincuentes estarán pagando las consecuencias de las causas de haber depredado el erario público y de su enriquecimiento ilícito. Y qué bueno que están siempre viendo el programa y llevando anotaciones las bocinas del PLD de esta provincia y del país que tratan el tema que yo trato con anterioridad porque escuchaba que lo pasará. No, no.